Esta semana prometen mucha acción del béisbol nacional desde las 7 de la noche. El jueves, la berraquera recibe al equipo santeño y nos trasladamos a Chitré para el clásico de Azuero, Los Santos contra Herrera. Situación complicada para el equipo local. Lo mejor del deporte local lo encuentras en Cops. Fanáticos del béisbol mayor.